Mátame si quieres, yo lo he dejado, déjate de drogas, no quieres ser tu dueño, ya nada es por nada. Mátate, tú puedes, yo lo tengo, esta es la hora y es el momento, ya nada importa, ven a mi casa. Mátame de frente, yo quiero tenerte, mi ser en tus manos, es muy diferente, ya nada importa. Mátame de frente, yo no te creo, esas son tus cosas, no soy tu muñeco, ya nada importa. Venganza, yo quiero, venganza, no, 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 yo quiero. Venganza, yo quiero, venganza, no quiero. Venganza, yo quiero, venganza. Venganza, yo quiero, venganza, no quiero. ¡Santúrreo! ¡Santúrreo! ¡Venganza, Santúrreo! Mátame si puedes.